Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sixth. Estamos en un nuevo video más para el canal y ya tenéis por fin el horario. Estaba ya cansadísimo, pero ya lo tomé como un meme, eso es que me preocuparan. Caramelo, ¿cuándo es la nueva temporada? Y siempre, siempre, siempre decía, mañana. ¿En serio es la mañana? No, pero como todo el mundo me pregunta siempre lo mismo, pues mañana. Pero hoy sí que es cierto. Hoy, mañana, sí que tenemos la nueva temporada. Aviso, estaré en directo. ¿Dónde? En Caramelo Barra Baja Ninja, a partir de las 2 de la tarde. Así que estaros muy atentos porque estaremos viciando ahí a tope con la nueva temporada Void Edge, que está bastante tochita. Y en fin, a ver si le damos bastante caña porque quiero deciros que llevo sin jugar una semana o semana y pico al R6 y es porque R6 es basura jugarlo solo. O sea, literal, quien juegue R6 solo tiene todo mi reconocimiento, tiene todo mi respeto porque es insufrible, ¿vale? Es una maldita locura. Y de hecho, eso, llevaba 7 días y es que sigo sin ganas de jugar, ¿vale? Con eso digo todo. Pero bueno, mañana es nueva temporada, mañana se reinicia todo. Así que, mi gente, tenemos por aquí el horario de mañana, día 10 de marzo. En PC será a las 2 en Xbox. Esto es el horario español, ¿vale? Lo estáis viendo por aquí. 2, 3 y 4, oria, oria. Hora en PC, Xbox y PS4. Tenemos también el horario en México, 7, 8 y 9. Y lo tenemos también en horario de Argentina, 10, 11 y 12 de la mañana en este caso. Porque muchas veces, bueno, me han preguntado la gente, Carmelo, AM o PM. Compañeros, pues no veis aquí que son las 07 de la mañana. Si no, pues lo pondría de esta manera. ¿Sabéis, mijito? En este caso, yo sé que los americanos ponen el tema de AM y PM porque siempre ponen esto en... Bueno, llega hasta el 12, ¿vale? Pero bueno, lo he dicho. Mi gente, os voy a dejar ahora una partida de fondo en la que vais a ver que, bueno, que somos tomalos. Pero muy malos, de hecho. Pero bueno, nos lo pasamos bastante bien. Y en fin, hay algo que se queda en el aire. Como por ejemplo, ¿dónde está Esmo? Ahí, ahí, enfrente mía. Y enfrente tuya que es. Ahí, ahí. A tope. ¡Uy, qué tóxico! En fin, mi gente, por cierto, que no lo iba a decir, pero se me ha olvidado. Aquí tenéis el peso de las plataformas. En PC será entre 60 y 69 gigas. En Xbox entre 39 y 42 gigas. Perdón, entre 39 a 43 gigas. Y en PS4 entre 38 y 42 gigas. Casi nada, compañero. Casi nada. Pero bueno, tenéis por aquí mi Twitter que es Caramelo YouTube, tal cual, ¿vale? Aquí tenéis el arroba, arroba Caramelo YouTube. He publicado esto hace dos horas porque es el tiempo que he tenido en este caso para ponerlo. Ellos lo han puesto, o sea, literalmente lo he puesto al minuto de que ellos lo sacaran, lo he puesto. Así que siempre os digo que me sigáis en Twitter, en todas mis redes sociales, porque digo todo antes de que vosotros lo veáis en YouTube. Así que si queréis enteraros de todas las noticias antes de que todo el mundo lo sepa por el vídeo de YouTube que subiré más tarde, pues síguidme en Twitter, Caramelo YouTube. En fin, mi gente, os dejo con la partidita. ¡Oh, buenas a veces! Y decidme abajo en los comentarios si tenéis ganas de que salga ya todo esto. Porque bueno, yo de momento, no engañeros, no tengo ganas, pero porque estoy como muy de bajona por el último directo que hice hace una semana. Y fue en plan, yo solo jugando con guiris y fue en plan, vaya basura. Pero bueno, en fin, mi gente, un placer y os dejo ahora con el videito. ¡Adiós! Estamos aquí con el Smitho, con el Pablo y con Kirsa. ¡Buenas! Ahí está, Kirsa a tope. Y, en fin, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos aquí, 0-1. ¡Qué chula que la mierda esta! Vale, aquí te están disparando. A la Valkyrie. A la Valkyrie, fíjate, la Valkyrie es la primera que va a salir para ahí fuera. Mirad cómo la pava esta le hemos puesto ahora a 50 a la presa. Ahora sí, ¿no? Sí, sí. Para que se escuche. Mira, antes se la han cargado por eso. ¡Papallero, ¿dónde estáis? Que te va a gachar y no la escuchas, en verdad. Mira, por ahí va. Por la NOC. ¿Quién es la helada? Vale. Tu ventana, ¿vale? Entra, me han detectado. ¡Venga, amiga, a tope, entra! Toma, qué bueno. Mira, la Valkyrie es una máquina. Es que la hemos visto jugar antes, en la ronda anterior. Y es en plan, es digno de ver. ¿Por qué me sugan dando las manos, eh? ¡Ah! ¡Qué bonito, Diego! ¡Voy a cambiar el de regla! ¿Verdad que otra vez está aquí con aquí un puto lucho en el cajón? Y no todo así, tú a mi lado, ¿eh? Montaña. Muy tocada, montaña. Eh, Jager, ¿qué gruesas eras? ¿Quién es Jager? Sí, yo. Ah, no, no, yo no. El cabrón no sabe ni quién es. Madre mía. Vale, muerto dos. Eh, otra más montaña, ¿vale? Buah, me mata la montaña. Mira, cobrátelo, guapo. Es más, más detrás. Vale. Hay un pavo arriba. Voy a animar, ahí va. ¡Anima, tope, anima, tope! ¡Confía en él! Vamos en la puerta atrás. Vale, bueno. La knock. La knock es una rata de campo, tú. Joder, es una rata, tío. Sí. Estaba ahí atrás. Si me fui desesperado, ¿sabes? No pasa nada, gente. Pasame a la siguiente rolda. Vamos a ganar esta mierda. Tof. Y shit. Casi lo de ahí, amigo. Vale, ¿y dónde están? ¿Eso que hay es cocina? Sí, yo te da. Ah, por el Bilteká. Ok. ¿Quién es Sledge? Yo. Vale, Zofi, estás por principio, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Hácelo un poco de presión por aquí. Vale, si tú por aquí podemos meterlo. ¿Ah, tú has roto eso? Sí. Pues nada, vente, vente. Vale. Las camaritas. Ah, no, han roto esto. Eh, hay uno, ¿eh? Bomba localizada. Tía, si están mirando cámaras. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Ha entrado, verdad? Sí. ¿Aquí tu príncipe? En punto te diría que hay una persona. De hecho, me voy a meter. Vale, tú eres Zofi, vale. Tírate para main. Entramos desde main. Sledge. Cabrón, por tu izquierda. Entra, entra, entra en... Dale, dale, dale. Cabrón, dale. Tienes en caja fuerte. Llevar cuidado que puedo ir, ¿eh? ¿Arriba? Tienes en caja fuerte. Joder, que es como la planta, tío. ¿Quién es? El Vigil. El desactivador está asegurado. Cuidado que ya ha podido... Ah, y no tienes a nadie, carámalo. Entonces voy a planting. Jagal, jagal, don't move. Coverme en mi main. Coverme en mi main. Don push, don't push. Vigil por entrada principal. Sí, debe ser del power. Tira para atrás, tira para tu derecha. Ahora está justo detrás tuya. Entrada principal es de lesión otra vez. Muerto, que lo mata de verdad. Si me vende... Si me vende avisarme, vale. Sí, 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 aquí, sí, aquí. Puerta, puerta, puerta. Vale. No me fía mucho del Guiri, la verdad. Porque me decía, se pira. Digo, uy, que se pira. Digo, no, hombre, no. No te vayas. Vale, pues, nice, la rondita. Pasamos a la siguiente. Claro que sí. Vamos a tope. ¿O no? Venga, sí, pasamos a la siguiente. Nice. Muchas gracias, Guiri. Seguimos con esta pedazo de partida que vamos a ganarla. O eso espero. Si no, pues no va a ser de nada. Vamos a echar ahí un buen clutchito. Vamos a ver, leenlo. Tenemos uno en la ventana de piano. Una cabina. Ok, lo he dicho. Nos metemos por donde te has metido. ¿Vale, pablete? Como ha puesto a Thatcher, ¿no? ¿Quién es el bleach? Yo. Está arriba. Trempilla abierta. No te has pirado, ¿eh? Vamos a ir con el coro. He hecho escudito por delante, pero se te ha metido lo mejor para dentro, ¿eh? Lo que has visto eso. A que veras se ha ido. A ver, voy a granear fundo. A ver, voy a granear fundo. Ahora ventana esa, pero no. Vale, tiene un Thatcher, que hay mierda seca de esto. Tira, pues toma dos. Joder, un láser este no va. Vale, tiene encerrado, tiene abierto con un ojo brito. No es rotación, pero sí que tienen abierto ahí para ver quién entra. Vamos a ver qué tenemos por aquí. ¿No tengo más drones? No, tengo más drones. ¿Cómo es eso, bleach? Me manda la cámara de frente. ¿De frente para ti qué es? Pues de frente a mí. Sí, es que no me acordaba que jugando con el mismo tengo que estar como si estuviera jugando con él, ¿sabes? O jugando en su cámara. No está aguantando el piso. Arriba. No, pero también son los guardos de cuidado, tú. Me oculto. Si me hubiera dicho un punto sería más rápido, ¿no? En plan, enfrente, no. Enfrente mía, en plan. Enfrente tuyo, enfrente tuyo, justo. Vamos con el querido. Paso a entrar y aplique ahí solo. ¡Vamos, chaval! Se viste haciendo lo del lado de la noca y todo callejito. A tope, ahí, ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos, amigo. Ahora hay que moverse rápido. Un minutillo. A ti para eso. A ver, chavales, esto hay que remontarlo. Si no, pues bueno, quedará como la partida en la que Esmo tenía un tío ahí, ahí. ¡Oh, qué daño, chico! Frente suya, totalmente. ¡Oh, shit! Yo creo que se va a llevar el de la colleja. Pero también. No me pique. ¡Y me hace wallbang! ¡Y me hace wallbang! Pero no ha sido ni lesión. ¿Quién ha sido este? Ah, sí. Sí, lesión. ¡Lol! ¡Qué buena! Pues bueno, mi gente, hasta aquí la partida del día. Esto para que veáis que somos unos máquinas y por qué nunca hemos jugado con nosotros, ¿vale? Y nada, un placer. Buenas veces. Y nada, mañana nos veremos en directo en Twitch, ¿vale? Caramelo barrao en Ninja. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.